Génesis 13, versículo 14, dice así Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré, amén Bien, yo he titulado esta corta enseñanza, cómo prepararme para lo nuevo de Dios Cómo me voy a preparar para lo nuevo de Dios Alguien con fe diga conmigo, me preparo para lo nuevo de Dios Padre, yo sí creo que viene algo nuevo y eso nuevo será poderoso, será ungido, será bendecido Se abrirán nuevas puertas, vendrán nuevos caminos, vendrán nuevos recursos, vendrán nuevas bendiciones Vendrán, bendito sea Dios, vendrán nuevas casas, nuevos viajes, nuevos trabajos, nuevo novio, nuevo esposo Nuevos hijos, nuevos regalos para el Día de la Madre Nosotros, digo nosotros porque esta predica alguien la puede ver después, en un mes o en un año Pero si la ves, es porque el Espíritu Santo te quiere preparar para algo nuevo que Él tiene planeado para ti De hecho los que vinieron esta noche o estás conectado, es porque Dios tiene algo nuevo para ti Alguien diga conmigo, Dios tiene algo nuevo para mí Nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios de cosas nuevas Nuestro Dios no es un Dios rutinario, no es un Dios que siempre es lo mismo Es un Dios que de hecho nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo Isaías 43 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado, no lo ves Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía Lo nuevo de Dios tiene características Y una de ellas es que aunque no lo veas con tus ojos, aunque no lo percibas, aunque no lo tienes planificado No lo ves, no lo ves de ninguna manera con tus ojos naturales No importa que no lo veas, lo más importante es verlo en el Espíritu Porque dice que Él creará, creará, quiere decir que lo nuevo de Dios para ti No importa que hoy no exista, Dios lo tiene listo Yo dije Dios lo tiene listo, gracias por lo que creen Pero Dios nunca te va a dejar donde estás Dios siempre te movilizará a algo nuevo y a algo mejor Aunque hayas vivido o estés viviendo una crisis, una batalla, una derrota El plan de Dios siempre es más grande de lo que nosotros estamos pensando Es progresivo Para Abraham cuando lo llama en este, este es uno de mis versículos preferidos de Abraham Hay otros, pero lo llama para decirle literalmente Abraham Viene algo totalmente nuevo Y lo nuevo te saca de tu comodidad Por eso lo nuevo nunca es para el flojo Gloria a Dios que en esta iglesia no hay gente floja Ay dígame amén por favor Dígame un amén ahí por YouTube, a ver Lo saca de su, entre comillas, su estabilidad De los sueños que él tenía, de todo, de su trabajo, de tu familia Para darle algo nuevo Y le dice varias cosas, como yo puedo prepararme para lo nuevo Le dice alza tus ojos Le muestra la tierra, le dice alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás Entonces mire esto Nosotros necesitamos ser conscientes de donde estamos ahora Como se lo he dicho durante toda la pandemia No vamos a negar en donde estamos ni lo que ha pasado Yo tengo que saber cuál es mi realidad Pero ojo Esa realidad no va a determinar mi futuro Voy a repetirlo Esa realidad donde estás ahora No determina tu futuro Porque lo nuevo de Dios jamás estará limitado Por tu realidad presente En otras palabras Dios le dice a Abraham o cualquiera Mira donde estás Sea desde tu escasez Sea desde los sueños no cumplidos Sea desde lo que te he dado Está bendecido en poco, menor o mayor grado Desde lo bueno o malo Pero sabiendo que viene más Mira desde el dolor que haya bebido O desde la criebra O desde la frustración O desde la alegría que tengas Mira donde estás Mira los problemas que tienes Con tu familia Con tus padres Con tu pareja Mira Mira donde estás Pero no te limites a eso Mira el sueldo que te ganas Míralo bien Porque eso no es lo que te vas a seguir ganando Gracias por cuatro que dijeron amén Mira como está tu negocio Mira como está el ministerio Mira como están los proyectos que has desarrollado Mira tu salud Mírala Pero ahora alza tus ojos Y comienza a ver con los ojos de la fe Lo nuevo que tengo para ti Porque eso que estás viendo hoy No lo vas a ver más en el nombre de Jesús ¿Qué es lo que le quiero decir a alguien? Pues mira lo que hoy tienes Porque en junio algo va a cambiar en el nombre de Jesús Yo dije Míralo bien No para que te entristezcas Ni para que mengue tu fe Sino para que ahora que venga lo nuevo Le des gloria a Dios Por lo nuevo que Dios va a ser Dígame a alguien ahí en YouTube Le vas a dar gloria a Dios Porque cuando mires para atrás Que es tu presente de hoy Vas a decir gloria a Dios Este era mi sueldo pero Dios lo cambió Esta era mi situación crítica pero Dios la cambió Esta era la puerta cerrada pero Dios la abrió Esta Diga esto era Esto era, diga esto era Y le dice mira Mira lo más lejos que puedas En todas las direcciones Desde el lugar donde estás Mira bien al norte, al sur, al este, al oeste Porque yo te doy toda la tierra Tan lejos como alcances a ver A ti y a tu descendencia Como posesión permanente Que quiere decir eso Que para lo nuevo de Dios Debo tener en cuenta algo más Tu situación Llámese de crisis o de desventaja Nunca podrá ser la razón Para que no vayas por lo nuevo de Dios Porque si miras bien Y repito a los que vinieron hoy Están escuchando esta palabra Es porque Dios va a darte Una nueva visión Yo dije Dios Dios va a hacer un milagro hoy Y esta va a dar una nueva visión Te va a mostrar algo diferente Si miras bien Le dije mira bien En todas las direcciones Si tú miras bien Si tienes la capacidad De moverte de los límites Que hoy tienes De ver con tus ojos espirituales No naturales De ver con los ojos De Dios Entonces lo nuevo de Dios vendrá Yo le quiero decir algo A alguien aquí Dios tiene fe De que tú vas A algo nuevo Y a algo mejor Te lo voy a decir otra vez A veces nosotros mismos No nos vemos con la fe Que Dios nos ve Dios te ve con fe Y eso parece normal Así que Dios tiene fe Porque cuando Dios Te muestra algo Él tiene fe Él tiene fe en ti Él tiene fe Que tendrás la capacidad Aunque hoy no la sientas Dios sabe Que vas a desarrollar La capacidad Él te va a dar la unción Él te va a dar La estrategia Él te va a dar Las fuerzas Él te va a dar La conexión divina La soltera El pastor Dije que no Mario Yo ni novio tengo Tranquila Eso viene Bueno Las solteras Aquí no se quieren casar La que estén por allá Eso viene Dios lo tiene Hasta el blower Pero Dios te ve Con fe Y que era lo que Abraham necesitaba En ese momento Abraham necesitaba Recibir Una Una motivación Espiritual Dios Lo que estaba haciendo Con Abraham Para mí Es que lo estaba Motivando O sea Le estaba diciendo Yo sé Donde estás Mírate donde estás Pero Abraham Ven Te quiero mostrar algo Echa un vistazo Porque esto es lo que Viene para ti Esto es lo que Te voy a entregar Mira yo declaro En el nombre de Jesús Que de aquí al próximo mes Dios te va a motivar Y te vas a alegrar Y tu fe se va a fortalecer Porque vas a ver Algo mucho más grande De lo que hoy Estás viendo Y vas a saber Que es una señal De Dios para ti Para lo nuevo Que viene Diga conmigo alguien Algo nuevo Viene para mí Entonces que necesitamos Dejar Empezar a salir De la perspectiva humana Para empezar a ver Bueno Señor Que es lo que tú tienes Para mí Que es lo que tú estás Pensando para mí Que es lo que tú Estás planeando Tú y yo tenemos planes Tú y yo estamos diciendo Bueno el segundo semestre Vamos a hacer algo Se va a acabar El primer semestre O va a hacer esto O va a hacer lo otro Pero te has preguntado Por un momento Que es lo que Dios Quiere para ti Dios realmente Siempre quiere Algo más grande Padre yo si creo Aunque estén dormidos Algunos aquí Tú quieres algo Más grande Y más poderoso Para nosotros Deuteronomio 6 El versículo 10 Dice ciudades Que ustedes no construyeron Casas llenas De todo lo mejor Que ustedes no llenaron Con pozos Que ustedes no cavaron Y viñedos y olivos Que ustedes no plantaron Pero de los cuales Comerán Hasta quedar Satisfechos Que es lo que te quiero decir Dios le da esta palabra Ellos estaban En el desierto Pero Dios Aún en su proceso De crisis Dios estaba preparando Las casas Dios estaba preparando Los viñedos Dios estaba preparando La bendición Alguien que esté En una crisis Hoy Tranquilo Dios está preparando Lo tuyo Y va a ser bien grande Y va a ser bien grande En el nombre de Jesús Dije Dios Está preparando Lo tuyo Para que cuando Se acabe la crisis Lo tuyo Va a estar listo En el nombre de Jesús Padre yo si recibo Esa palabra Diga lo mío Va a estar listo Entonces Abraham Lo que Dios Estaba haciendo Era colocándole Los lentes De lo sobrenatural Porque anota esto Antes De poseer Lo nuevo Lo tendrás Que ver Con tus ojos Espirituales Voy a repetirlo Antes de poseer Lo nuevo Lo tendrás Que ver Con tus ojos Espirituales Y por eso Le dice Levántate Versículo 17 Recorre la tierra A lo largo Y a lo ancho De ella Porque a ti Te la daré A ti Te la daré Ve y recorra Mira Abraham Esto es lo que te voy a dar Pero ve y recorre Levántate Y camínala O sea lo que hizo Dios Con Abraham Todavía no es tuya Pero te la voy a entregar Pero pégale una paseadita Si o no Es como la mujer Que va a ver Las casas nuevas Las mujeres Entienden más de esto Que los hombres Ellas van al mall Ellas van a ver vestido Ellas se meten a Instagram Esa es la paseadita Bueno eso hizo Dios Con Abraham Y Abraham empezó a recorrer Wow esta tierra va a ser mía Wow esta también Wow y aquí va a haber Casa y aquí va a haber esto Y aquí va a haber Viñedos y aquí va a haber Lo otro O sea y Abraham Abraham paseó Y yo declaro en el nombre De Jesús Que los que agarren esta palabra Por lo menos Quince que la agarren Dios te va a pegar Una paseada En el nombre de Jesús Sea a través de un sueño Sea a través de una visión Sea a través de una prédica Sea viendo la televisión Y que es lo que te quiero decir Ten cuidado El punto es este Ten mucho cuidado Con lo que estás esperando Y con lo que le pides a Dios Te lo repito Ten mucho cuidado Con lo que estás esperando Y con lo que le pides a Dios Yo me acuerdo Una vez Me acordé esta tarde Ya gracias a Dios Fue hace años Ya Dios me cambió el chip Estaba predicando en Miami Y había un discípulo ahí Y yo no tenía No tenía computador En ese momento Necesitaba un computador Y él me dijo Acompáñame A la Apple Que me quiero comprar Un computador Me dijo así él Ok Me dijo ¿Tú has visto computadores? Sí he visto uno Pero ahorita no lo voy a comprar No tengo ganas Eso es lo que dice uno Cuando no tiene plata Esa es la verdad Después No pero ven Acompáñame Y ajá ¿Y cuál has visto? Y le dije No mira este No sé qué Tranquilo El procesador La cosa El disco duro Ta 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 Ya bien Y por qué no este Claro porque era más caro Este costaba mil Y el otro costaba mil quinientos Y cuál es la diferencia Y le dije No la diferencia es que Tiene El disco duro es más grande Y la RAM Pero le dije yo No pero No te preocupes Tú compras este Y se necesita más disco duro Tú compras un disco duro adicional Y mete la información No hay problema Yo diciéndole Tranquilo No te gastes más esa plata En vez del de mil quinientos Comprar el de mil Me dijo Pastor ¿Estás seguro? Yo sí Sí Mira Prácticamente lo mismo Mentira No es lo mismo Lo más caro es mejor Amén o no amén Y Dios me dio una lección De esas lecciones Me dijo Ok ¿Quieres Me compro este? Sí Ok Señor Deme el computador Lo compró Y me dijo Pastor este computador es tuyo Cójalo Y yo Y yo no sabía Si gritar De la alegría O llorar Porque ya no podía decirle No mejor el otro Porque Dios te va a dar Lo que le pidas Lo voy a repetir Para alguien aquí Allá Allá Los que están despiertos Dios te va a dar Hasta donde le pidas Hasta donde puedas ver Que lo crea Dele un aplauso al Señor Ahora cuando me dice Pastor que quieres ¿Qué estás esperando De parte de Dios? Te pregunto ¿Qué estás esperando? Esta fue otra Esta no me pasó Le pasó otra La esposa De cumpleaños No va a decir el nombre Para no Cumpleaños Un líder de la iglesia Cumpleaños Y Uno Empresarios Dieron Vamos a regalarle Un carro Padre yo declaro Que Dios te dará Esa unción Para regalar Un carro Un carro Y la esposa Le arma la cosa No vamos Ven Que te voy a dar Un regalo Y él Él Quería un perro Y él me escribió Májate Mi esposa Me tiene una sorpresa Y ajá ¿Y qué es? Ya yo sabía Yo creo que al fin Dios me va a cumplir El sueño ¿Qué? Me va a regalar Un perro Y yo Yo dije Este está como Mal de visión Yo Ah bueno Me avisa Él estaba esperando Un perro Y yo le estaba Dando un carro Cuando llegó Mira este es tu regalo No casi se orina Pero yo quiero Declarar algo Aquí loco Con diez de fe Dios te va a sorprender En el nombre de Jesús Dios te va a sorprender En el nombre de Jesús Alguien diga Señor Sorpréndeme En el nombre de Jesús Dale un aplauso A Dios El que lo crea Estaba esperando Un perro Y Dios le dio Un carro Wow Entonces ten mucho ¿Cómo me preparo Para lo nuevo Dios? Bueno ten mucho cuidado Con lo que vas a creer Para los próximos días Porque Dios Te lo va a dar Asegúrate De creer Y pedir Por algo Grande En el nombre De Jesús Porque existe La posibilidad Muchas veces Porque usted dirá Si pastor Pero si a mi no me pasa O no le pasa Si le pasa a alguno Si eso pasa con algunos Nada más Porque Porque existen Varias posibilidades Por ejemplo Una Es que tu temor Y tu miedo A lo desconocido Te bloqueen Tu temor Y tu miedo A lo desconocido Te bloqueen Y es perfectamente normal Todos le tenemos miedo A lo desconocido Miedo a dejar La comodidad Miedo A perder el control Miedo Miedo a lo que piense La gente Miedo al que dirá Miedo A esto A lo otro Siempre que Dios Llevó A alguien Cuando usted ve La Biblia Y la experiencia Que usted y yo Hemos visto Siempre que Dios Lleva a alguien A un nuevo nivel Cambia Muchas cosas Algunas veces Son cambios drásticos Y por eso Nosotros necesitamos En este tiempo Como iglesia Como hijos de Dios Estar preparado Para cambios Ahora hablo Cambios de bendición No cambios De maldición Cambios de bendición Dios nunca Te va a llevar A cambiar Para entristecerte Para deprimirte Los cambios De Dios Traerán alegría Traerán gozo Traerán tiempos De refrigerio Pero tienes que Estar preparado Para los cambios Diga estoy preparado Para los cambios Cambio de carro Cambio de casa Cambio de todas esas cosas Usted se imagina David Estaba un día Cuidando las ovejas Y al otro día Estaba matando a Goliat Y siendo ungido Como rey de Israel Esos son los cambios De Dios Esther un día Estaba en el patio De las donceñas Y al otro día Así literal Al otro día Estaba sentada En el trono Como la reina ¿Qué es lo que Te quiero decir? Vuelvo y te lo repito No determines La bendición Que viene Por la situación Extrema En la que estés Porque Dios Es el que lo va A hacer Y Dios cambia Así Diga conmigo Dios puede cambiar Las cosas Así Josué Era uno De los jóvenes Normales Que servía En el liderazgo De Moisés Y de un día A otro día Dios lo convierte En el general Del ejército Y cuando muere Moisés Lo convierte En el líder Que va a meter A su gente A la tierra Prometida Yo creo que Dios Va a levantar líderes Poderosos En todas las áreas Mire le voy a decir Algo agárrelo Como una profecía Si quiere Yo creo Yo creo esto De parte del Señor Lo he recibido Que la iglesia De Cristo La iglesia De verdad Usted y yo Que somos los hijos De Dios Las hijas de Dios Que nos aguantamos Este guarapazo De pandemia Pero con el pecho En alto Prepárate Porque va a ser La gente Más próspera En las próximas Dos décadas La gente Que más proyectos Va a desarrollar La gente Tú no te has Dado cuenta Tú no te has Dado cuenta Pero este año Desarrollamos La plataforma Espiritual Emocional Mental En el corazón Que en 40 años Otra persona No la desarrolla Entonces Lo que va a pasar Con otra gente En 30 años Pasará Contigo Y conmigo En los próximos tres Yo recibo esa palabra Yo voy a sellar Esa palabra En el nombre de Jesús Dije lo que Otro sin fe No hará en 30 años Lo haremos En los próximos Tres años Padre lo creo Yo lo creo Parece que no nos hemos Dado cuenta Todavía estamos Que la pandemia Que la vacuna Que la cosa Que la AstraZeneca Que la Sinovac Que no sé qué Pero espérate Para que veas ¿Alguien lo cree? Yo sí lo creo Espérate para que veas Oye Si viene gente A la iglesia Con pandemia Ahora cuando Se acabó Esta vaina Me interrumpió Yo sí Ya no le voy a hacer Más caso Esta era la única Mujer que yo Le hacía caso Demonio Quieta Quieta Ahí Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Te quiero decir? Que para el nuevo Dios necesitamos Ojo aquí Necesitamos A pesar de los temores A pesar de la inseguridad Que genere A pesar de las preguntas Necesitamos Confiar En el plan De Dios Y aunque Tengamos miedo Confiamos En el plan De Dios Porque lo que Mi Padre Celestial Quiere para ti Y para mí Siempre Es mejor Es más grande Va a parecer Algunas veces Que es lo más demorado Que es lo más difícil No Pero siempre Lo mejor Supera lo bueno Y para nosotros A veces Vemos Esto es lo bueno Pero resulta que Dios Tiene lo mejor Lo superior Entonces ¿Qué pasa? Yo estoy creyendo Y de verdad No es solo por Por profetizarlo Para que usted Grite amén Yo creo Con todo mi corazón Que hay gente De esta iglesia Y otras iglesias Pero le hablo a esta Que se levantará A desarrollar proyectos Que tú En tu mente Jamás Te los habías imaginado A hacer construcciones Que jamás Habíamos construido Mujeres como Esther Que Dios La va a levantar La va a levantar A nuevos cargos De autoridad De dominio De riqueza Que vendrán Nuevos recursos A tus manos Que manejarás Conexiones Que tu firma Tu firma Tu firma De tu firma Dependerán Grandes decisiones Que van a decir Tu casa Tu familia Esta ciudad Muchas ciudades Dígame amén Por favor Tal vez seas tú El que Dios escoja Para derribar Como José Las murallas De impiedad De miseria De ruina En tu casa En tu familia Y en mucha generación Que seas tú Que seas tú El que Dios escoja Para romper Los límites De las iniquidades De las maldiciones O como enemigas Estés hoy en una posición Tal vez ahí Que nadie Nadie te ve No es que estés muy No es que seas muy grande No es que esté la cosa Muy buena Pero de un momento A otro Dios te levantará Y te exaltará Y te dará Escúchame Si es Dios Te dará Absolutamente Todos los recursos Que necesites Para desarrollar El sueño Y la visión Denle un aplauso A Dios El que lo crea Entonces ¿Cómo me preparo Para lo nuevo De Dios? Rompe Rompe Con tus limitaciones Con tus limitaciones Por supuesto Las mentales Las emocionales Las espirituales Y atrévete A dar el paso Creyendo No solo que Dios Está contigo Que Dios te va a respaldar Dios te va a respaldar Si es de Dios Dios te va a respaldar Cuando la gente viene Y me dice No es que Dios Me habló Si es de Dios Pues si es de Dios Dios te va a respaldar ¿Por qué? Porque mi Biblia dice Todavía dice Desde que la empecé a leer Y la tuya también Lo que es de Dios Permanece Te lo repito Lo que es de Dios Permanece Lo que no es de Dios Puede mantenerse Durante un tiempo Pero usted y yo Sabemos Que una mentira No puede ser mentira Por siempre Algo que no es de Dios No puede mantenerse Por siempre Lo que no es de Dios En nuestro país Va a caer Dije lo que no es de Dios Y mire que no lo estoy hablando De política Ni derecha Ni izquierda Lo que no es de Dios Caerá en el nombre De Jesús Lo que vaya en contra De su palabra Lo que vaya en contra De sus principios Lo que vaya en contra De su Biblia Sean filosofías Educativas Sean filosofías Políticas Sean filosofías Empresariales O para manejar la sociedad De la familia Lo que no venga De parte De Dios Caerá Porque caerá ¿Por qué? Porque el reino de Dios Domina sobre el reino De las tinieblas Y aunque las tinieblas Parezcan fortalecerse Las tinieblas Nunca prevalecen Cuando la luz entra Yo dije Las tinieblas Nunca prevalecen Cuando la luz entra Permite que la luz Entre a tu casa A tu matrimonio Joven Permite que sea La luz de Dios La que domine Tu filosofía La que domine Tu trabajo Dígame Amén Alguien Por favor Ya me está dando hambre Efesios 3.20 Dice Y ahora Gloria sea a Dios Que pueda hacer Muchísimo más De lo que nosotros Pedimos O pensamos Diga Dios Pueda hacer mucho más La otra versión Dice De lo que imaginamos Gracias a su poder Que actúa En nosotros Entonces ¿Qué tengo que tener En cuenta? Que si lo nuevo De Dios O que yo estoy Visualizando Es posible Yo no necesito A Dios Yo no necesito A Dios Porque si es posible Lo podemos hacer Y aparte Yo siempre he dicho Que Dios me dio A pastorar Una iglesia inteligente Y usted Lo puede hacer Sin Dios Lo puedes hacer Pero si es imposible Entonces es de Dios Esto se lo digo A alguien Si es imposible Que suceda Ahí está Dios Metido Y métete Métete Porque Dios Va a hacer milagros En el nombre De Jesús ¿Qué necesitas? Pedírselo Creerlo E imaginarlo ¿Cómo tú sabes? ¿Cuántos creen Que viene algo grande Para este mes El mes de la generosidad Y que recibiremos El segundo semestre? Mire Voy a profetizar Otra cosa Bendito Los que vieron Esta palabra Están conectados Están aquí El segundo semestre Lo vamos a recibir Totalmente diferente A como estamos hoy En el nombre de Jesús Lo vamos a recibir Más bendecidos Lo vamos a recibir Pero dice Según el poder Que actúa en nosotros Y yo tengo que creer Que para lo que viene El poder de Dios Me va a asistir El poder de Dios Abrirá las puertas Le estoy profetizando A alguien El poder de Dios Te dará el recurso El poder de Dios Se manifestará Con un ángel Que irá a la clínica Que irá a la UCI Que tocará ese familiar El poder de Dios Vendrá con un sueño Con una visión Se lo vuelvo a decir Creo que es el tiempo Donde Dios Se va a manifestar A la iglesia Los jóvenes Soñarán sueños Los ancianos Verán visiones Sobre mis siervos Y mis siervas Derramaré de mi espíritu Profetizarán Se acaba el tiempo De la iglesia chismosa Que critica Que habla como el infierno La iglesia que se levanta Ahora Una iglesia Profética Porque fue tocada Por el Espíritu Santo Y es imposible Que tú seas tocado Tocada por el Espíritu Santo Y hable babosada No Vas a hablar de parte de Dios Vas a hablar milagro Vas a hablar Vas a ser como Saeta Isaías 43 Dice Haré un camino A través del desierto Y crearé ríos En la tierra Árida Y baldía Padre yo lo declaro En el nombre de Jesús Sobre todo Los que están Escuchando esto Si lo logras imaginar Si lo logras pensar Como Dios Así sea por unos segundos El poder de Dios Entra a actuar A través de ti Ponte de acuerdo Con Dios Hoy en el nombre De Jesús Ponte de acuerdo Con Dios Nadie que conquistó Algo grande En esta vida Puso como excusa Sus temores Sus angustias Sus afanes Sus ocupaciones O sus dolores O sus resentimientos O sus carencias O sus pérdidas O que me dijeron Que no me dijeron Que me sacaron Es que no quiero Es que no me da miedo Muchas veces Nuestro pasado Es lo que bloquea Poder imaginar En fe Pero yo declaro En el nombre de Jesús Una nueva unción Para imaginar En fe En el nombre de Jesús Yo Levántame tu mano Diez segundos Padre Que por el poder De tu Espíritu Santo Tú traigas Una nueva imaginación Una imaginación Profética En el nombre Poderoso De Jesús ¿Qué excusa? Voy a decir Tres cosas más rápido Pero qué excusa Estás poniendo Piensa por un momento Qué excusa Estás poniendo Tú Qué excusa Le estás poniendo A Dios Qué excusa Estás Colocando Yo me he leído La biografía De mucha gente Exitosa Por ejemplo A Walt Disney Lo sacaron De la agencia De publicidad Donde trabajaba Porque le dijeron Que él No tenía Creatividad Y lo sacaron Pero tú te imaginas Donde él se hubiera Creído eso Porque el diablo Nos está hablando En este tiempo El diablo hablará La cuestión es Si tú se lo crees A Henry Ford ¿Sabes quién es Henry Ford? ¿Verdad? El que creó La marca Ford Y la marca Ford Es la marca Que más llegó a vender En el mundo entero Carros En el mundo entero Es la que más En toda la historia De los carros Es la que más ha vendido Hoy ya no es la que más vende Pero en el mundo entero Es la que más ha vendido Henry Ford llegó a vender Un carro Cada tres segundos Que sabroso Así Uno, dos, tres Uno, dos, tres Me gusta ¿A cuántos les gusta eso? Uno, dos, tres Chas Uno, dos, tres Chas Pero a él lo llevaron A la corte Lo demandaron Y le iban a cerrar Su fábrica Y todo el cuento Porque le dijeron Es que usted no es ingeniero Y un ingeniero Una persona Que no es ingeniera No puede tener Una fábrica de carros De ese nivel Y él dijo Pues yo sí puedo Ustedes pueden decir Lo que quieran Pero yo sí puedo Porque los otros ingenieros Que tienen esto No lo han hecho Y yo sí lo hice ¿Qué es lo que me dice Eso a mí? Que no es Escúchame No son La mayoría de las veces No son los recursos O no son la capacitación Hay muchos que tal vez No pudieron ir A una buena universidad O no tienen el doctorado Bill Gates Se salió de la universidad ¿Tú sabías eso? Se salió Malsexto, séptimo semestre Se salió Esto está aburrido Los que me están escuchando Por ahí Que son perezosos No te vas a salir De la universidad Ves a estudiar Ese Bill Gates Que es multimillonario No tienes un peso Hay alguien aquí conmigo El dueño de Tesla Y de Amazon Ellos se están compitiendo Ahí ¿Quiénes son los más ricos Del mundo? Pero el dueño de Tesla Ha quebrado cuatro veces Y tú le ves Ay el más rico del mundo Sí quebró cuatro veces ¿Tú cuántas veces has quebrado? Entonces Hay límites externos reales Ojo con esto Hay límites externos reales Que son reales hoy Yo tengo límites Que son reales El ministerio Financiero Etcétera De tiempo De espacio Pero hay unos que son peores Que son los internos Los que no se ven Los que están en el corazón Y esos son los más fuertes Pero cuando tú logras Ojo Hay unos que están esperando aquí Esto es una palabra profética Para alguien Hay unos que están esperando aquí Que tus límites externos cambien Y Dios te dice No, no, no No es lo externo Lo que tiene que cambiar Es lo interno Lo que tiene que cambiar Porque si cambias Los límites internos Los externos Van a cambiar Sobrenaturalmente Te lo voy a repetir Si te atreves a cambiar Tus límites internos ¿Y cuáles son, pastor? Pues tú lo sabes Tú sabes Cuáles son tus áreas De incredulidad Tú debes saber Cuáles son tus áreas De pereza espiritual Ay, pastor No me digas perezoso Yo no te estoy diciendo perezoso Te lo estás diciendo tú ¿Cuáles son tus áreas Donde tú sabes Que necesitas Santificarte para el Señor Y entiéndase ver Que santificar Pastor Que seas santo Es desear lo que Dios desea Y aborrecer lo que Dios aborrece Es tan sencillo Gracias porque el ministro Alabanza me dijo Amén Y nadie más Pero yo declaro En el nombre de Jesús Que esta noche El poder del Espíritu Santo Rompe cualquier límite Interno en tu corazón De baja autoestima O cualquier mentira Que se haya anidado Por el diablo O cualquier síndrome De cabaña Si no sabes Mira la prega Búscala en YouTube Que se haya anidado En tu corazón Es que ya no voy a servir Es que la iglesia No es igual Si, la iglesia No es igual Que antes de pandemia La iglesia es más poderosa Ahora Después de pandemia Dije la iglesia es más poderosa En el nombre de Jesús Límites financieros Se rompen Límites emocionales Se rompen Límites del pasado Los que se divorciaron Los que cometieron adulterio Los que quebraron Los que fueron Lo que sea Alcohólicos Drogadictos Tuviste batallas Viviste ruina Fuiste pobre Fuiste rico Yo no sé que límite Hay hoy en tu corazón Pero he venido A decirte Tengo una palabra Para alguien Ese momento Los momentos difíciles Que has pasado Que has intentado salir Que has intentado decir Voy hacia adelante Que has orado Por tu familia Por el proyecto Por tus padres Por tus hijos Pero no has visto El resultado Has tocado la puerta Siete veces Seis veces Yo te digo Tócala La séptima vez Porque si lo puedes Creer El Señor Está a punto De hacer algo nuevo Y escúchame Más grande Y más poderoso De lo que le estás pidiendo Dije Más grande Y más poderoso De lo que le estás pidiendo Hijo de Dios Hijo de Dios Hija de Dios Confía Porque Dios Está contigo Voy a repetítelo Confía Porque Dios Está contigo Ayer alguien Me preguntó Pastor Y cómo está La iglesia Y yo Después de estos Dos meses Que cerró otra vez Y yo Y me acordé Que cuando Entramos a este templo Hace cinco años Cuántos estuvieron aquí Hace cinco años Unos cuantos Y fuimos a comprar Este templo Y a construir Porque aquí Tocó comprarlo Y construir Todo ese segundo piso Salón Que no le voy a decir Cuánto costó eso Para que usted No se desmaye Nosotros teníamos En la cuenta En la cuenta De la iglesia En la cuenta De la iglesia Solo había Cuarenta millones De pesos Cuarenta millones Y para firmar La promesa De compra-venta O sea Para decir Lo compro Había que dar Cuatrocientos En quince días Yo no sé cuántos Se acuerdan de eso Ustedes no se acuerdan Yo sí me acuerdo Había que dar Cuatrocientos Y de ahí Construir Y yo me acuerdo El día que se me Ve y firma Porque yo estoy contigo Los únicos Que me dijeron Por decencia Y colaboración Que echáramos adelante Fueron los pastores Yo los reuní En la junta Allá En la noventa y tres Fueron ustedes Yo Ya O sea Yo fui al asunto Como si hubieran Dos millones de dólares En la cuenta Vamos a comprar eso Vamos a construir Vamos Allá en cuarenta millones Ni veinte mil dólares Era No pastor Vamos para adelante Pero yo Como yo Trabajaba En seco Así Los empresarios Me dijeron Con mucho amor Me lo dijeron Con mucho amor Pastor No haga eso Porque Va a quedar mal No va a tener el dinero Para pagar Y era lo normal Los contadores Mis contadores Todos No hagas eso Es una locura Los abogados El día que fuimos A firmar La promesa Compraventa Estaba Conmigo Los abogados Y pastor Ismael Los contadores Los economistas Y ellos Rabiosos Rabiosos Y yo los vi Cuando salí En la otra Y me les adelanté Me de acuerdo Que se queden Ellos allá Hablando mal De mí Yo voy Acá Adelante Pero Y van Rabiosos ¿Cómo Vas a afirmar Eso? Pero ¿Qué es lo que Te quiero decir? Que tu mente Pudiera ser Un basurero Lleno De incredulidad O un tesoro Lleno De bendiciones Te lo voy a repetir Tu mente Tu corazón Puede ser Hoy Un basurero Lleno De muchas Cosas Que al final Se llama Incredulidad O Puedes Llenarlo De tesoros De bendiciones Pastor ¿Y cómo hago? Tú Decides Tú Tomas La decisión De con qué Vas a llenar Tu corazón Pero escúchame Termino con esto ¿Cuántos quieren algo Nuevo en su vida? Lo nuevo en tu vida Estará determinado Por tu actitud Y tu actitud Está determinada Por esos Pensamientos Que son Incredulidad O por esos Pensamientos Que son tesoros De bendiciones ¿Cuál es tu actitud En la vida? Y lo más importante Que yo He visto En la Biblia Y me he dado cuenta Por experiencia propia Y de otras personas No es el dinero No es la capacitación No son las conexiones Es la actitud En la vida El que se enfrenta A una crisis El que se enfrenta A un problema Y antes de enfrentarse Ya está derrotado O como tú Y como yo Que nos enfrentamos A la crisis Y decimos Pues siete veces Que hará el justo Pero siete veces El Señor Lo levantará Está la puerta cerrada Pero dirá Pues él es el que Abre puertas Y nadie cierra Y él es el que cierra Y nadie abre ¿Cuál es tu actitud Hoy para lo nuevo En la vida? No tienes dinero No tienes recursos Pues mi Dios Suplirá Todo lo que falte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Tienes hijos Estás viendo a tus hijos Embolatados Gestos Lo otro Salmo 115 15 El Señor prometió Que enviará bendición Sobre mí Y sobre mis hijos Y sobre los hijos De mis hijos La bendición Que hay sobre ti Pasará A toda tu generación Tu actitud En la vida Será respaldada Por Dios O será aprovechada Por las tinieblas Dale un aplauso A Dios Dáselo más fuerte Levanta tu mano El Señor Le dice A alguien Levanta tu mano Voy a orar cinco minutos Voy a profetizar Cinco minutos Sobre ti Isaías 43 Versículo 10 No tengas miedo Te dice el Señor Pues yo estoy Contigo No temas Pues yo soy tu Dios Yo te doy fuerza Yo te ayudo Yo te sostengo Con mi mano Victoriosa Todos los que te odian Quedarán Avergonzados Y humillados Los que luchan Contra ti Esta palabra es para Alguien Bendito sea el Señor Los que luchan Contra ti Te dice el Señor Quedarán Completamente Exterminados Buscarás A tus enemigos Alguien dígame Los buscarás Los buscarás Los buscarás Y que dice la Biblia Y no los encontrarás Los que te hacen La guerra Serán Como si no Existieran Porque yo El Señor Tu Dios Te he tomado De la mano Y yo te he dicho No tengas miedo Yo Te ayudo Mira Vas a salir adelante Sabes que No solo porque Dios está contigo Él está contigo Pero Él dice Te voy a ayudar Hijo mío Te voy a ayudar Hija mía Y yo quiero creer Antes de salir de aquí Señor Que salimos Con una confianza Plena y absoluta No solo que nos guardas No solo que nos cuidas No solo que quieres Lo mejor para nosotros Sino que tú Nos vas a ayudar Cuantos necesitan La ayuda de Dios Levanta tus manos Al cielo Alabanza me acompaña Levanta tu mano Allá en tu casa O en el carro Donde estés Levanta tu mano Hay una unción aquí Para romper límites Para cosas nuevas Y te digo algo De parte del Señor No lleves No lleves El remiendo viejo Al vino nuevo Que Dios tiene para ti No lleves El remiendo viejo Al vino nuevo Que Dios tiene para ti Si algo quiere Dios Es que el odre Todo tu sistema Todo tu sistema De creencia Tu sistema De entendimiento espiritual Se adecúe Para lo nuevo Que viene No adecúes La promesa A tu nivel Bajo Sube tú De nivel A lo que Dios Tiene para ti Porque el odre Viejo Ahí nos echa El vino Nuevo El vino Nuevo Será derramado Sobre ti Y sobre todo A tu casa Porque encontrará Un odre Nuevo Un odre Nuevo Que es Pastor Para ser más específico Señor Lo que tú quieras Señor Lo que tú digas A los que son empresarios Señor Un nuevo nivel De siembra Un nuevo nivel De siembra Señor ¿Quieres que te sirva? Te voy a servir Donde Donde tú me digas Donde tú quieras Como tú digas Deja esta comunidad La dejo Señor Lo que tú quieras Eso se llama Odre nuevo Y donde Dios Encuentra Odre nuevo Ahí viene El vino Nuevo Escúchame La bendición En el próximo Tiempo No la tendrás Que perseguir Las bendiciones Te perseguirán Y te alcanzarán Recibame esa palabra Alguien por favor Dije Las bendiciones Te perseguirán Y te alcanzarán Yo declaro En el nombre de Jesús Una fe fresca Levántame tu mano Voy a orar Yo declaro Una fe fresca Una fe renovada No solo que te levantarás Con fe Te vas a levantar Con fe Claro que sí Pero será una fe fresca Será una fe Juvenil Una fe Que traerá Refrigerio Una fe Que no será La fe Que te abrió puertas Ayer No Será una fe Que te abrirá Las puertas Del hoy Y del mañana Que nunca se habían Abiertos Una fe Que será guiada Por una nueva Revelación En el nombre de Jesús Que las mentiras Las mentiras Que te acompañaron Los días pasados En el nombre de Jesús Las mentiras Lo que Lo que declararon Sobre tu vida Lo que Satanás Sembró A propósito Para maldecirte Para mantenerte Para mantenerte Cautivo Cautiva Para mantenerte Escaso En esa área Eso se rompe En el nombre Poderoso De Jesús Que la incredulidad Que te acompañó En ciertas áreas Escúchame El Señor Te dice Quiero el vaso Limpio Y lo lleno En el nombre De Jesús No es suficiente Fe en alguna área Dios dice Te voy a dar fe En todas las áreas De tu vida En el nombre Poderoso De Jesús Y el Señor Te dice Será a mi manera Será sobrenatural Tú dirás Como el Señor Me entregará Este botín Será sobrenatural Como se soltarán Esos recursos Será sobrenatural Como Dios Me llevará A conquistar Lo que viene Será sobrenatural En el nombre Poderoso De Jesús Levante sus manos Al cielo Ore conmigo Un minuto Ora conmigo Un minuto Allá en tu casa Por eso nuevo Padre en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Creemos por eso Nuevo que viene Entramos a este Nuevo mes En el nombre De Jesús Con una nueva fe Entramos a este Nuevo mes Creyendo Por algo grande Entramos a este Nuevo mes Creyendo que Tu Espíritu Santo Nos dará La revelación Nos dará El sueño Nos dará El rema Nos dará La palabra Nos dará La dirección Señor Ayúdanos A creer Ayúdanos A ver Como tú Estás viendo Ayúdanos Espíritu Santo A vernos A nosotros mismos Como tú Nos estás viendo Padre Creemos por cosas Grandes Creemos por la Multiplicación De discípulos Creemos por la Multiplicación De milagros Creemos por la Multiplicación Financiera Creemos por la Recuperación Sobrenatural En toda área Física Salud Emocional Espiritual Universidad Proyectos Salarios Empresas Deseos Metas Sueños Ministerio Señor Recuperación Sobrenatural Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Que el Señor Tenga de ti Misericordia Que el Señor Te dé paz Que el Señor Derrote A todos Tus Enemigos Y que el Señor Conceda El deseo De tu corazón Que lo nuevo De Dios Venga Sin reparo Sin obstáculo En el nombre De Jesús Sean Bendecidos Hola a todos Les habla Iván Delgado Junto con mi esposa Malena Hemos fundado AMI Central Y somos directores De AMI Global También Espero Que la palabra Que acabas de recibir Haya sido de bendición Estoy seguro Que lo es Quiero pedirte Que la puedas Compartir con alguien Porque solo a través De la palabra Podemos traer fe Y solo con la fe Podemos recibir Todos los milagros Que nuestro Padre Celestial Ha preparado para nosotros Si ha sido de bendición Esta palabra Este programa Quiero pedirte Que nos ayudes A seguir expandiéndolo A todos los rincones Del mundo Aquí abajo Encontrarás un link Donde podrás Ver las diferentes maneras En que puedes donar Y así ayudarnos A ser de aquellos Que somos bendecidos Para bendecir Que somos bendecidos Que somos bendecidos